Uéjim, de lo que va a quedar, papá Miguel Escora Meneo, 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 meneo Meneo, 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 meneo Meneo, meneo, meneo Pepe Ovi Time Siempre la vota Y yo lo te herido Vico Mambo Y yo lo animando Meneo, 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 meneo Meneo, 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 meneo Meneo, 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 meneo Y de las coras No es gente lo que hoy queda papá Delby Music, coge tu swing Ok, ok, yo quiero que todas las mujeres que están aquí Demuestren que tienen fuego la cintura Con el coro que dice así Ay, 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 ay ay Y me las conas